Buenas tardes, daremos inicio a la actividad con el desfile de los estudiantes. Buenas tardes, daremos inicio a la actividad con el desfile de los estudiantes. Buenas tardes, daremos inicio a la actividad con el desfile de los estudiantes. Buenas tardes, daremos inicio a la actividad con el desfile de los estudiantes. Buenas tardes, daremos inicio a la actividad con el desfile de los estudiantes. Buenas tardes, daremos inicio a la actividad con el desfile de los estudiantes. Un aplauso para todos los estudiantes. Continuamos con el desfile de nuestra hermosa Facultad de Enfermería. Iniciamos con la doctora Ángela Belliovanni, la profesora Isaida Cabrera, la doctora Jenny Balaurano, la profesora Sandra Méndez, la profesora Lucy Valentín, la doctora Annette Vega, la doctora Annette Vega, la doctora Cynthia Rivera, a nuestro profesor Isaac, disculpa, y a la profesora Carla Rodríguez. Aplausos 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 Buenas tardes a todos. Aplausos 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 La tierra de Borinque, donde he nacido yo Es un martín florido, de mágico primor Un cielo siempre nítido, le sirve de docer Y dan aluvios plácidos, las olas a sus pies Cuanto a sus playas de dolor, esclavo lleno de admiración Oh, oh, oh Esta es la linda tierra que busco yo Es Borinque en la hija, la hija del mar y el sol 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 El mar y el sol El mar y el sol El sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, felicidades nuevamente jóvenes, están casi allí de lograr su graduación, su meta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es hermoso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, quizás lo primero que dicen, oh, wow, qué mucha energía tiene este caballero que está aquí. Se ve que entra abajo en radio, ¿verdad? Sí, nos ayuda, nos enseña cómo modular esta voz. A ver, yo asumo que todos los que están aquí vestidos de blanco son estos futuros enfermeros. O ya técnicamente casi los son blanco. Y quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué ustedes hacen lo que están haciendo? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Alguien puede decirme una razón? Un aplauso... ¿Puedes usar el dedo mágico? Ja, ja, ja. Sí, ja, ja. Para ayudar al prójimo. Un aplauso. yo soy medio rebelde y no sé si haya feedback aquí pero a mí me gusta hablarle a las personas con todo mi cuerpo porque eso es algo que nosotros los seres humanos necesitamos contacto y esta pandemia nos afectó de una manera increíble porque nos separamos y perdimos ese contacto yo le tengo una admiración a lo que ustedes hacen sin maneras porque durante los años que trabajé en la Fuerza Aérea le puedo decir a cada uno de ustedes tuve la oportunidad de trabajar con los PJs ¿alguna vez he escuchado hablar de los PJs? se llama el equipo Power Rescue de la Fuerza Aérea estos son enfermeros paramédicos y cirujanos que rescatan pilotos que han sido que son prisioneros de guerra se van en estilo Rambo armados se meten en territorio enemigo hacen mil y una cosas rescatan al prisionero y lo estabilizan para tres días haciéndole cirugía al momento en el lugar que sea desierto mar aire donde sea y después lo llevan al rescate ¿ustedes saben cuál es el símbolo que utilizamos en la Fuerza Aérea para ese equipo de son casi como si fueran unos Navy Seals pero que rescatan una Virgen bajando del aire rescatando a los soldados heridos y cuando lo miro a ustedes eso es precisamente lo que yo veo aquí ángeles que vienen a rescatar personas que han perdido todas sus fuerzas que ya no pueden por su propia cuenta que ya se hace imposible no hay nada más noble que lo que ustedes van a hacer y las personas a veces se confunden con esto piensan que el enfermero es simplemente la persona que llega allí te da la medicina te pone el suelo y te da la inyección y ya está y se va para el próximo cuando tú buscas las estadísticas de un enfermero te das cuenta el enfermero promedio camina 5 millas en un turno 5 millas el enfermero promedio a veces se encuentra en una disyuntiva donde tiene que hacer un poquitito de todo es el asistente médico a veces tiene que tomar decisiones que hasta le tocaría a un médico pero ante la ausencia de un médico tiene que responder a veces es un psicólogo a veces es un amigo a veces es un guía espiritual que te ayuda en el momento más difícil para tu transición a otra existencia porque ya aquí en el plano terrenal cumpliste con lo que tenías que cumplir piensalo bien en promedio un enfermero es el que te va a traer aquí en la tierra y en promedio es un enfermero el que se va a despedir de ti aquí en la tierra no tomen livianamente esta responsabilidad es una bendición y no olviden el poder que cada uno de ustedes tiene ustedes no están aquí para meramente curar ustedes están aquí para sanar sanar cuerpo alma mente cada uno de ustedes que están aquí y por eso yo quiero que ustedes realmente reflexionen en esto y digan ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿por qué? hay un refrán en la industria que se dice que la persona que entiende el por qué automáticamente encuentra el cómo yo trabajo con estudiantes todo el tiempo y ya son treinta y pico de años que llevo en esto y le puedo decir que lo más que los jóvenes necesitan es inspiración con esa inspiración ustedes sacan las ganas de dar esa milla extra porque yo conozco tantos jóvenes inteligentes que la vida sucede yo tengo estudiantes que tienen situaciones bien fuertes estudiantes que son la fuente de ingreso de su hogar sus padres están adictos a drogas sus hermanos cuatro o cinco hermanitos servicios sociales se los quieren llevar ellos están constantemente buscando la manera de mantener su familia junta buscando la manera de que el del punto de droga no le haga daño a sus hermanitos y a la misma vez trabajando para terminar un bachillerato y trabajando para generar algún tipo de ingreso y hacer la feca para que servicios sociales no se den cuenta de lo que está pasando eso es temple eso es echarle y dada porque ¿sabes qué? la vida no es fácil tú quieres una vida fácil tú no sabes la desdicha que vas a tener si buscas una vida fácil porque nada que te llega fácilmente en la vida será apreciado y por ti ni por nadie le va a dar trabajo mucho trabajo y ustedes que van a ser profesionales de la salud tienen que aprender a sanar que es mucho más que meramente dar un medicamento yo tengo una compañera que es enfermera que está en mi familia y ya la llamaron mirate que cosa tan curiosa la llaman porque un paciente no quiere cooperar y todo el mundo ay este paciente no quiere cooperar no quiere cooperar no se quiere dormir está gritando está dando candela el viejito no quiere un viejito de 98 años pero no lo podían sedar porque tenía unos procedimientos y usted tiene que mantener la lista y dice no se preocupen yo paso por allá había salido del turno y regresó llega al hospital y le pregunta ¿qué le está pasando al viejito? dice ¿qué le pasa a don Pablo? y dice don Pablo quiere beber don Pablo viene de una familia que tenía un alambique desde los 7 años estaba tomando roncaña desde los 7 años toda su vida don Pablo me decía que eso es lo que lo mantuvo fuerte y saludable toda su vida alcohol y ahora él no puede dormir a menos que se dé un trago ¿qué hacemos con él? ella vino tranquilamente le dijo no hay problema de momento llega con una bolsita de papel llega donde don Pablo don Pablo se los trae don Pablo viene le brillan los ojos abre la bolsita escondida así se dobla abre se da un traguito se da otro traguito se bebe la botella con platita la cierra y le dice tómala 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 gracias tú me entiendes y se acostó a dormir y el doctor la mira como tú te traves este era el licor que está aquí y ella le dice tú ves esta botellita de perico del vino este perico eso es jugo de Hugo Welch esa es la manera en que él se acuesta a dormir todas las noches porque la ansiedad de que tiene que darse un pago no lo deja tranquilo ¿cuántas veces ustedes van a tener que hacer eso? ¿cuántas veces ustedes lo único que tienen que hacer es mirar al paciente a los ojos? simplemente mirarlo lo más bonito cuando yo estoy enfermo que he estado en un hospital es cuando llega una enfermera un enfermero con una sonrisa con una mirada de amor incondicional de comprensión diciéndote yo te voy a ayudar ya ya está bien está aquí vas a estar bien eso es sanar sanar es levantarle el espíritu a esa persona que está a punto de morir una de las áreas más difíciles es trabajar en oncología donde tú sabes que tus pacientes se van recoge cariño y te tienes que despedir de ellos y ahí es donde realmente se prueba tu humanidad donde tú te sientas los escuchas los conoces le diriges la palabra y no importa de qué fe sea yo tengo un compañero que es ateo y a mí me da mucha simpatía el concepto porque como ateo lo menos que tú te imaginas que él funde una iglesia él fundó una iglesia para ateos en los Estados Unidos y atienden ateos y que dicen los ateos que van a la iglesia finalmente alguien me escucha finalmente alguien me brinda esperanza finalmente alguien no me habla de dogmas ni de libros ni de libros religiosos simplemente está ahí para servirme en comunidad sí me sigo ahí iglesia de ateos aquí en Puerto Rico es sorprendente tú le dices eso a alguien se queda como en choque no lo puede creer por eso le reitero a cada uno de ustedes y los quiero felicitar a cada uno de ustedes porque ustedes son esa generación resiliente que soportó una serie de retos que ninguna otra generación en el pasado había tenido tan corridito y tan seguidito pandemia huracanes temblores de todo a mí me rompe el alma y se lo voy a confesar a ustedes porque tuve un compañero en realidad fue mi primo enfermero en Nueva York en el medio de la pandemia lo llamaron nadie sabía cómo iba a funcionar esto y él dijo esta es mi misión se entregó en cuerpo y alma para atender a esos pacientes que tenían COVID tristemente él no se cuidó lo suficiente contrabo COVID y por complicaciones respiratorias falleció y lo último que le dijo a su esposa muero en paz porque serví serví y eso es lo que cada uno de ustedes va a hacer aquí y ustedes a veces no se imaginan el impacto psicológico yo que trabajo mucho con la mentalidad de las personas les puedo decir a ustedes que el poder del servicio transforma vamos a ver le hago una prueba de biología a ustedes aquí le hago una prueba de biología yo soy de comunicaciones o si le voy a hablar de biología no le voy a hablar muy sofisticado va a ser bien básico 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 ¿has escuchado hablar de los telómeros? ¿has escuchado hablar de los telómeros? ¿sí? ¿no? ¿de los genes? ¿de las cromosomas? ¿de cómo se dividen? ¿cómo se multiplican? ¿y cómo tenemos al extremo los famosos telómeros? que la gente dice ¿para qué es el dichoso telómero? si eso como que no tiene valor genético que está ahí esos extremos que están ahí cuando las enzimas se activan y las dividen y crean entonces tenemos los telómeros ahí pues ¿tú sabes qué? ¿has escuchado hablar de la epigenética? ¿sí? ¿no? ¿no sí? ¿no? bueno ¿saben por qué? porque una vez un estudiante me dijo algo que me chocó ay profesor ¿por qué yo? es que como que yo no entiendo porque es que como que ya todo lo que todo lo que se puede descubrir ya está descubierto me dijo ya todo está descubierto no hay razón por la cual no tiene sentido ¿tú estás seguro de eso? sí, 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 sí y le empecé a hacer una serie de preguntas y cayó en cuenta de que sabía muy poco simplemente tenía la actitud de que entendía que ya lo sabía todo y por eso le digo a cada uno de ustedes nosotros en el coaching llamamos hay un término que se utiliza caney ¿has escuchado hablar de caney? es un término en inglés una adaptación que significa constant and never ending growth constant and never ending improvement y es el tipo de actitud que ustedes le van a tener aquí y yo quiero también darle un reconocimiento bien grande aquí darle un aplauso a esos padres cada uno de estos padres que están aquí han hecho algo por lo más mínimo que sea el mero hecho de dejar que el hijo salga de la casa y llegue a un salón de clase ya es algo el mero hecho de darle apoyo el mero hecho de servirle una tacita de café por la mañana antes de que se vaya el mero hecho de hacer un desayuno el mero hecho de conseguir el libro que necesitaba porque no lo podía conseguir en ningún lado y consiguió una amiga que tenía el libro cada uno cada uno de ustedes padre han contribuido para el desarrollo de esta nueva generación de enfermeros que van a estar ayudando a ciudadanos tanto en Puerto Rico como afuera de Puerto Rico a pasar las transiciones de la vida de una manera más chevalera porque lo más difícil es cuando ya tú no puedes ir al baño por tu propia cuenta cuando no puedes caminar cuando no puedes ver cuando de momento tu cuerpo deja de funcionar cuando de momento te encuentras solo y de momento llega alguien vestido de blanco te da la sonrisa te brinda palabras de aliento y te dice tú puedes y quizás se estarán preguntando por qué le estoy hablando a ustedes de los telómeros anteriormente miren por qué estudios en epigenética recientemente siguen demostrando que los telómeros determinan cuántas veces se pueden duplicar las células sin tener daño pues para la sorpresa de todos se pensaba que el humano promedio podía durar 120 años según lo que quedaba de los telómeros porque cada vez que se dividía se pierde telómeros se pierde telómeros se pierde telómeros y llega un punto que de ahí en adelante todo lo que construye está dañado porque llegó al extremo significa que ahora las células se van a seguir dividiendo pero con errores con errores con errores y eso es lo que nosotros llamamos vejez ya no se restauran de la misma manera pero mira lo maravilloso de todo esto en los últimos años se descubrió que se pueden alargar los telómeros o sea que se puede alargar la calidad de vida de una persona y saben con que se logra eso varias cositas básicas número uno comer bien número dos tener menos estrés número tres tener una razón para vivir un propósito por lo cual tú quieres seguir despertándote el día siguiente yo tengo clientes que me llegan recientemente tuve un cliente que me dijo cuál es tu meta de vida y si yo quiero ser millonario dime si eso no es una familia levanta la mano si ha escuchado eso ¿verdad? ¿qué tú quieres ser? millonario ok el millón va a solucionar todos tus problemas hazme una lista cómo ese millón va a resolver todos tus problemas cómo ese millón va a resolver todos los problemas que tú tienes después de estar trabajando con él como por tres días él se dio cuenta el millón está chévere puedes comprar cosas pero a la hora de la verdad no es el millón lo que va a marcar la diferencia la diferencia la marcas tú cómo tú utilizas tus recursos eres tú tú vas a marcar la diferencia cambia tu actitud si tu manera de ser no está funcionando cámbiala ¿es difícil? sí ¿da trabajo? sí ¿parece imposible? ¿es imposible? no los límites te los pones tú mismo cada uno de ustedes colocan sus límites yo te voy a decir aquí mira rapidito aquí para que tú veas simplemente las cositas que te hacen que marcan la diferencia en tu vida mira qué sencillas son pero se las digo a ustedes porque ustedes como representantes de la salud no saben lo poderoso que son estas cosas las tomamos bordadas número uno hacer ejercicio tu cuerpo necesita moverse movimiento es vida si tú no te mueves no parece que me te estás muerto tienes que moverte aunque sea mira pestañeando pero te tienes que mover dormir yo sé que algunos de ustedes se amanecieron ¿verdad? para los exámenes y todo y yo sé que algunos de ustedes les van a dar turnos dobles y probablemente no dar más bien pero les voy a decir algo la calidad de vida depende de la calidad de sueño que tú tengas número tres este te va a reír la gente no sabe de esto respirar ¿alguna vez has tomado una clase de cómo respirar? ¿alguien aquí? ¿ha tomado una clase de cómo respirar? ¿nunca? tan sencillo busquen si quieren entretenerse un rato busquen Wim Hof él tiene una técnica de respiración donde hicieron el experimento con él le insertaron un virus mortal en un hospital él demostrando que yo puedo matar cualquier virus cualquier enfermedad y la gente no pero le pusieron un virus mortal este virus en 24 horas si no se atiende lo mata él hizo el ejercicio que él practica de respiración el virus desapareció después dijeron ah no porque él es especial y yo no 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 también tres voluntarios tres voluntarios busco tres voluntarios del hospital allí mismo entre ellos un otro enfermero dos estudiantes más que estaban allí de medicina le enseñó cómo respirar le inyectaron el virus se fue el virus muchas veces nos estamos enfermando porque no nos enseñan a respirar aprendan a respirar no les voy a dar el taller de cómo respirar aquí todavía a menos que lo quieran nutrición coman bien gratitud los estudios demuestran que los telómeros se extienden con tu ser agradecido la gratitud te transforma el primer ejercicio que yo le he dado a mis clientes ha sido quiero que tengas un diario de gratitud ah no pero es que yo no quiero ah pues no hay problema te voy a poner en whatsapp y todas las mañanas me vas a escribir tres cosas por las cuales te agradece y si no me la escribes te cobro 30 dólares por cada una de ellas que no escribiste serían 90 dólares que me tienes que pagar cada vez que no la escribas tenemos un trato diablo tú estás loco sí exactamente vamos a hacerlo te atreves diablo si lo pones así no me lo pones espérame no hay problema 90 dólares si no cumple y dice ah diablo pero así cualquiera tú no tranquilo esos 90 dólares te garantizo se los voy a regalar un deambulante y él se queda como ya diablo esto es serio empieza a agradecer y te vas a reír en dos semanas empieza a cambiar su vida solo con agradecer se siente mejor duerme mejor se despierta mejor se siente más saludable tiene más energía solo con dar gracias optimismo mira el ser optimista nos están diciendo que está cayendo el agua cero no está lloviendo no está lloviendo eso no es optimismo tú reconoces la realidad optimismo es saber de que no importa lo que suceda siempre existe la posibilidad de que la situación es temporera y puede mejorar nada te va a tumbar Víctor Franco que estuvo en los campos de concentración yo tuve la oportunidad de vivir en una comunidad judía y te puedo decir que es impactante ver personas con números de serie en su brazo ver personas que le mataron a todo el mundo le mataron a la madre a la esposa a los hijos al frente de ellos Víctor Franco fue uno de ellos le mataron a todos los mismos de su familia al final en el campo de concentración quedaron como 10 él era uno de ellos y tú sabes por qué él sobrevivió porque él se hizo a sí mismo una promesa su promesa era aunque lo había perdido todo él quería vivir para contar lo que le pasó y evitar que esto volviera a suceder otra vez con otra persona esa fue su razón de vivir ahora te pregunto cuál es tu razón de vivir la sabes y tú cuál es tu razón de vivir servir ayudar aportar ¿me entienden? cuidado con esto que está aquí tu cerebro está hecho para ayudarte a sobrevivir no está hecho para ayudarte a vivir mejor esta cosa es bien traicionera y tienes que saber cómo callarlo y el momento que yo le puedo decir a ustedes que su vida va a cambiar completamente es el momento que ustedes aprenden que lo que te está diciendo esta cosita que está aquí adentro no es verdad gran parte del tiempo mi mente es bien traicionera me dice una cosa y luego se tira por la otra ¿a cuánto le pasa eso con la mente aquí? ¿cuántas veces la mente te dice tú no puedes tú no sirves tú no te vas a graduar tú no lo vas a terminar tú no puedes ay por favor tú eres el único en la familia en hacer un dichoso bachillerato ¿y qué te hace a ti tan espeso? por favor nadie se ha graduado el bachillerato en tu familia ¿qué te hace a ti la última Coca-Cola del desierto? y cada vez que te pone a estudiar ¿qué pasa? te dice ve yo te lo dije tú no servías para esto sacaste F ¿viste? quítate quítate ríndete 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 ¿y adivina qué? se despierta contigo es como que perdedor perdedor tú no sirves perdedor tú no sirves perdedor tú no sirves perdedor perdedor te lo dije perdedor perdedor te lo dije perdedor y no para no dejes que esa vocecita te controle está tratando de ayudarte a sobrevivir es el ego está tratando de ayudarte a sobrevivir no permitas que esa vocecita controle tu vida porque esa vocecita tiene dos responsabilidades llenarte de preocupación y de miedo para que tú no hagas muchas cosas porque tiene miedo de morir la muerte es lo que le da valor a esta vida si no existiera la muerte vamos a suponer si tú duraras 800 años ¿a qué edad tú crees que tú te casarías? ¿a qué dijeron por aquí? ¿a 399? ¿a los 399? ¿a los 399? ¿799? válgame ahí parece que pasó algo ahí parece que pasó algo no me voy a meter y eso después te entré muy tarde mira no pasa esto quiero que ustedes entiendan algo de esto lo que le da valor a la vida es la muerte el mero hecho de que tú sabes de que probablemente tiene ¿cuánto es el promedio de vida aquí? díganme ustedes ¿cuánto es el promedio de vida? ustedes son enfermeros vamos 70 y pico ¿verdad? 70 y pico 80 y pico ¿has oído? ok pero mira que interesante esto la persona promedio se termina casando más o menos por ahí como en una cuarta parte de eso o a la mitad de eso de verdad si duráramos mil años ustedes estuvieran yendo a la escuela se graduarían de la escuela superior más o menos a los 200 ciento y pico de años para terminar la escuela superior el hecho de que tú te mueves hacia adelante que tú decides hacer algo es porque el reloj está corriendo y eso le da un sentido de urgencia a la vida y ese sentido de urgencia es lo que le da propósito y razón yo sé que tengo tanto tiempo para hacer esto porque el reloj sigue corriendo ¿me sigue? así que la gente cae en shock cuando yo le digo esto abraza la muerte porque gracias a la muerte es que tú vas a aprender a vivir mejor es el momento en que tú le oyes a la muerte que tú dejas de vivir y muchos de los pacientes que ustedes van a tener van a pasar por esa crisis ¿y quién le va a dar la mano para ayudarlo en esa crisis? ¿quién? ¿quién le va a dar la mano? ¿quién va a ayudar a ese paciente que no quiere tomarse el medicamento? ¿quién va a dar la milla extra para que miembros de su familia lo vengan a visitar? ¿por qué? ¿saben qué? eso marca la diferencia de un paciente sanar no es dar medicamento sanar es mucho 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 más así que le quiero dar este gran mensaje a ustedes sencillo tomen lo que están haciendo con seriedad y háganlo por encima de todo con amor amor incondicional no amor romántico que se va a meter en un problema amor incondicional amor donde tú decides coger a otra persona y le vas a servir le vas a ayudar alguien me dice ¿cómo tú puedes sonreírte tanto y tener tanto amor? cada uno de ustedes cuando yo los miro a cada uno de ustedes en mi caso como creyente yo veo el rostro de Dios en cada uno de ustedes y como yo defino Libra Almedrío Dios quiere tener una experiencia única a través de ti a través de ti llámalo lo que tú quieras yo cajo usar a tu tra lo que tú quieras ala ala lo que sea no importa el nombre es inmaterial lo importante es que tú sabes que estás sirviendo a algo por encima de ti y eso es lo que te va a dar verdadera fortaleza en la vida ok un fuerte aplauso para ustedes por favor un fuerte 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 aplauso así que practiquen el amor incondicional la gratitud el propósito y recuerden esta pequeña cita fue hecha por George Bernard Shaw que dice la vida no se trata de encontrarte a ti mismo la vida la vida trata de crearte a ti mismo crea la mejor versión de ti siempre nadie es mejor que tú siendo tú no pierdas tiempo tratando de ser otra persona si existe un Dios o si existe alguna inteligencia universal que organiza todo esa fuerza misteriosa está teniendo una experiencia única a través de cada uno de ustedes y tú crees que esa fuerza va a querer tener la misma experiencia más de una vez no sé auténtico saca la mejor versión de ti atrévete no te limites y que este sea el comienzo de muchas cosas más en tu vida continúa estudiando continúa creciendo continúa desarrollándote y asegúrate de compartir todo lo que has aprendido con las próximas generaciones que vengan algunos no lo van a querer escuchar pero no importa tú le das incondicionalmente el gesto de amor y ellos determinarán lo que van a hacer la mayoría te lo van a agradecer y a cada uno de esos pacientes que ustedes toquen piensen que ese paciente es usted mismo así que tengan compasión empatía y sobre todo mucho amor muchas gracias doctor Gutiérrez le agradecemos por su mensaje para nuestros estudiantes el cual ha sido muy valioso para todos no se vaya venga por acá para darle un regalito de nuestra administración la rectora la doctora Karen Bulcock aquí le tenemos un obsequio a cada uno de nuestros invitados para usted muchas gracias por todo aplausos Solicitamos a la estudiante Yidolmari Valentín Cordero, nuestra estudiante de enfermería que sube al escenario para leer la reseña del miembro de la facultad a quien los estudiantes le dedican la actividad de iniciación a la profesión de enfermería año 2024. Un fuerte aplauso para el Yidolmari. Saludos a todos. En la tarde de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una breve reseña. Los estudiantes de la iniciación a la profesión de enfermería nos sentimos honrados de dedicarle esta breve reseña en reconocimiento a su invaluable labor como facultad de nuestro departamento. Su trayectoria de más de una década como facultad a jornada parcial en el recinto ha sido fundamental para la formación de futuros profesionales de la enfermería. Su experiencia como profesional de enfermería nos ha permitido aprender de la mano de un experto que nos ha transmitido conocimiento, habilidades y valores que serán de gran provecho en el desempeño de nuestra profesión. Su vocación de servicio y compromiso con el bienestar de los pacientes nos motivan a esforzarnos por convertirnos en enfermeros y enfermeras competentes. En esta ocasión especial queremos expresarle nuestra más profunda gratitud por su invaluable contribución en nuestra formación. Ha dejado una huella imborrable en nosotros que ha contribuido en prepararnos para enfrentar con confianza los desafíos de la profesión de enfermería. Con admiración y respeto los estudiantes de la iniciación a la profesión de enfermería le dedicamos esta actividad al profesor Arnaldo Carrión Rivera. Hoy, miércoles 29 de mayo del 2024. Su trayectoria profesional comenzó como técnico de farmacia. Varios años después estudió en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo, donde obtuvo un bachillerato en ciencias en enfermería. Desde entonces ha demostrado un compromiso constante con la excelencia y el aprendizaje continuo que lo llevó a completar una maestría en ciencias de enfermería con especialidad en manejo de casos y rol en educación de la Universidad Metropolitana de Bayanón, Universidad Ana G. Méndez. Gran parte de su experiencia laboral ha ocurrido en el Veterans Administration Caribbean Healthcare System, donde ha ocupado diferentes puestos. Su trayectoria es un ejemplo de superación, excelencia y dedicación. Muchas gracias, profesor Arnaldo Carrión Rivera. Gracias, Judon Mari. Solicitamos al profesor Arnaldo Carrión que suba al escenario para que nos comparta unas breves palabras de agradecimiento. Un fuerte aplauso para el profesor Carrión. Gracias, gracias por esto. Me tomaron de sorpresa. Estoy muy agradecido. Para mí es un honor, ¿verdad?, dar clase en la universidad que es la que yo comencé, ¿verdad? Ahí que no es profesora, que me dio clase. Así es que es un honor para mí guiarlos en este proceso, dar lo mejor de mí en mis experiencias para construir para su crecimiento profesional. Así es que es mi vocación. Yo siempre se lo digo, ¿verdad?, cuando están conmigo en el sangre. Esto para mí es vocación. Yo enseñar, para mí es vocación. Y lo llevo en la sangre. Así es que estoy muy agradecido. Me sorprendieron. Jamás pensé, ¿verdad?, que fuera así. Así es que me siento muy honrado de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y me siento muy orgulloso. Yo se lo digo siempre que cuando yo esté en algún sitio y los ve ahí, para mí eso es. Ustedes son mis hijos que están ahí ejerciendo. Así que muchas felicidades y éxito, porque son excelentes. Un saludo de nuestra gestora y nuestra administración. Eres muy valioso para nosotros el Departamento de Enfermería y también para la institución y te amamos muchísimo. Muy merecido. La reflexión estará a cargo de la señora Isabel M. Rivera Mercado, trabajadora social clínica. La señora Rivera tiene un bachillerato en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además, culminó su grado de maestría en trabajo social clínico en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto adhesivo. Desde hace 19 años, es trabajadora social escolar en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Actualmente trabaja en la Escuela Superior Vocacional Antonio Luquetti de Arecibo. Le pedimos que pase por aquí para que tenga una breve reflexión. Un fuerte aplauso para él. Muchas felicidades. Se ven hermosas y hermosos. Así que, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien dijo, ¿verdad? Mi nombre es Isabel Rivera Mercado. Doy gracias por la oportunidad de haberme invitado a este día especial para todos ustedes. En esta tarde quiero compartirles un escrito de mi autoría dedicado al programa de enfermería. Y dice así. Fomentando el amor y el cuidado del paciente. Cuando hablamos de amor, puede venir a nuestra mente, que es la base de todo lo bueno. Donde se integra la solidaridad, la paciencia, el respeto y compasión. Por lo tanto, no vengo a decirles, solo que esta profesión, a la cual para mí, es digna de admirar y que es una de las profesiones más fuertes, porque es el pilar en medio de la vida y la muerte, por todo lo que se pueden enfrentar. Desde hoy en adelante caminarán bajo la sabiduría que el Dios del cielo solo les puede dar. Desde retos y difíciles decisiones que tendrán que tomar. Y es ahí que te convertirás en un verdadero profesional. Es ardua la tarea, pero gratificante a la vez, cuando has ayudado a tu paciente, pero sobre todo al familiar también. Amor al necesitado, sin mirar quién. ¿Dónde vienen? ¿De dónde vienen? Su raza, orientación, estatus social. Personas sin excepción a la edad. Con diagnósticos, condiciones, enfermedades, que en muchas ocasiones no se pueden curar. Y que al verlos postrados sin nadie a su lado, o que no las pueden cuidar, son una de las cosas que verás y que te pueden quebrantar. Es donde inicia el verdadero interés y también el internalizar los años de enseñanza que vas a poner a practicar. Los valores como la empatía no pueden faltar de ponerte en sus zapatos y no mirar hacia atrás. De ver las difíciles situaciones que vendrán a diario. El dolor, las miradas y la impotencia de ese familiar de querer ayudar a su ser amado. Y confían en ti para canalizar su estado físico, pero también el espiritual. Por favor, sean asertivos y en ningún momento pierdan el sentido del por qué escogieron esta profesión. Y que al pasar los años no pierdan la sensibilidad de querer ayudar a ese paciente que tanto los va a necesitar. Necesitamos enfermeros comprometidos con calidad de ser humano, que sean responsables realmente con su paciente y con su trabajo. Que tengan mucho éxito en cada paso que den y en todo lo que se proponga académicamente y personal también. Soy trabajadora social en la Escuela Superior Vocacional Antonio Lucchetti de Arecibo, donde se ofrece el taller de enfermería y preparamos a nuestros estudiantes para el área laboral. Enseñándoles que la dignidad del ser humano es inviolable en todos los sentidos. Por lo tanto, el cuidado hacia el paciente con amor es primordial. Les dejo con esta cita de mi autoría que me remontó a todo el proceso que pasé junto a mi madre y que pude observar en cada enfermera y enfermero que la atendió. El amor fusionado con la empatía en esta profesión es el requisito para ayudar óptimamente a la necesidad que presente cada paciente. Dios los bendiga y felicidades. Gracias. Le agradecemos por la excelente reflexión a la señora Rivera así como haber aceptado la invitación. Aquí tenemos también un obsequio de nuestra rectora interina, la doctora Karen Burbrook y del Departamento de Enfermería. Muchas gracias. Continuamos con la lectura del significado de la cofia y la cinta como parte de la iniciación a la profesión de enfermería por la doctora Anette Vega Rodríguez Catedrática de Enfermería. Un fuerte aplauso. Gracias, doctora Caraballo. Buenas tardes a todos. Ya estamos casi en los momentos más importantes de la actividad de que ustedes hagan el juramento. Pero queremos recordar que esta actividad está llena de simbolismo. Esos simbolismos que a través de las personas que han hablado anteriormente nos llevan a reflexionar y nos llevan a conocer que cada cosa que está en nuestra profesión tiene un significado y una razón de ser. Así que para nuestros visitantes porque yo sé que los estudiantes lo han estudiado vamos a traerles los símbolos más significativos de la profesión de enfermería. Primeramente está la copia. La copia data desde la Edad Media o época medieval. Originalmente no era utilizada por el profesional de enfermería porque no existía el profesional de enfermería en esa época. Posteriormente es el distintivo para el personal de enfermería y en esa época posterior no eran enfermeros y enfermeras solamente eran enfermeras. Así que por eso el tocado era en la cabeza. La copia representa la sencillez el servicio la abnegación y la paciencia del personal de enfermería. Simbolizaba la distinción y la responsabilidad en el cuidado de los pacientes. En nuestra institución los colores son verde y amarillo mostaza. Las damas llevan la copia y los caballeros llevan las cintas en su cuello de la camisa. Aproximadamente desde la época de los años 80 la copia lamentablemente se dejó de utilizar en las unidades de cuidado intensivo por seguridad. Esto relacionado a la nueva adquisición de equipo tecnológico y para que tengan una idea a veces se nos quedaba la copia enredada en alguno de los cables ¿verdad? Lo que en esa época trabajábamos con copia. Por lo tanto no es que no la quisiéramos usar era que por seguridad pues ya no la podíamos tener. El segundo distintivo es el uniforme blanco. Es uno de los símbolos que por excelencia está relacionado con la sanidad en general y con la enfermería en particular. El uniforme ha evolucionado a través del tiempo. Desde la época de los 70 el uniforme pasó a ser considerado una herramienta de trabajo. posteriormente se incorporó el pantalón por la nueva ingreso de los varones a nuestra profesión. El blanco simboliza pureza autocuidado y limpieza. El tercer distintivo es la lámpara. Durante la guerra de Crimea donde se destacó nuestra pionera en enfermería Florence Nightingale utilizaba una lámpara de gas para por la noche dar las rondas y observar cómo estaban sus pacientes. En ese periodo las seguidoras de Florence Nightingale usaban lámparas y le decían las damas de la lámpara. ¿Qué significa esa lámpara? Esa lámpara significa la claridad, el conocimiento, la iluminación que brinda el saber y la calificación personal. Así que ustedes observarán próximamente el juramento utilizando la lámpara y la llama de la luz. Finalmente, la capa. Este símbolo se dejó de utilizar. La capa estaba especialmente pensada para aquellas enfermeras que realizaban vanguardias de 24 horas, pues estaba confeccionada con fieltro, un material resistente a las bajas temperaturas nocturnas para permitir que las enfermeras en esa época se pudieran cubrir del frío durante la noche. La capa simboliza el peso que tiene el profesional de enfermería luego de haber asumido con la sociedad el compromiso de dedicarse al cuidado de los demás. Así que estos son los símbolos que nos distinguen como profesional de enfermería. No los olviden nunca. Linda tarde. Les pido a los miembros de la facultad doctora Yenica Lauramo, profesora Isaida Cabrera, doctora Ángela Belgiovani, profesora Nalgo Carrión y la profesora Lucy Valentín que pasen para la imposición de cofias y cintas a nuestros estudiantes. Intrusiones para todos los estudiantes Cuando cada estudiante se ha llamado que pase al área donde está la facultad quienes le colocarán la cofia y la cinta Cada estudiante se mantendrá en el escenario en preparación para la toma del juramento Se comenzarán a llamar a los estudiantes que realizarán la iniciación a la profesión de enfermería Felicidades a todos Grado Asociado en Ciencias Aplicadas y en Enfermería Casares González Yaes Yaes Marelis Echeverría Natar Mayelis Guzmán Matías José y Méndez Rivera Eliab Grado de Bachillerato en Ciencias de Enfermería Llamamos Alonso Sánchez Liora Ya pueden compensar facultad Se pueden sentar y la facultad le va a estar colocando lo que es la cofia y la cinta Felicidades estudiantes un gran paso para cada uno de ustedes que sean de bendición para muchas vidas Gracias ahí les presentamos a nuestros enfermeros y enfermeras con su coca y su cinta un fuerte aplauso y continuamos por acá estudiantes por acá pueden pasar por acá continuamos con Antoyorgi Santana Nicole Caldona Figueroa Daimari Correa Cruz Valeri Cortés Rivera Ginoska Deleon Alvarado Diomaris y Feliciano Mercado Nainza aquí tenemos nuestros enfermeros y enfermeras en la colocación de la cofia y de las cintas un acto simbólico que sean de bendición para muchas vidas y estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes Ahora sí, un fuerte aplauso para cada uno de ellos Felicidades Cruz Vargas Yulangeli Figueroa Laguerr García Martínez Reikira López Navarro López Navarro Erika López Sánchez Ney Chaliz Felicidades a cada uno de nuestros estudiantes vamos por la colocación de la cofia como acto simbólico estamos sumamente orgullosos y que sean de bendición para muchísimas vidas Muchísimas felicidades Un fuerte aplauso para nuestros enfermeros y enfermeras durante la tarde de hoy Felicidades Lugo Ramírez Yanielis Matos González Arianna Nieves García Luis Pérez Crespo Arlín y Pérez Rivera Alondra Aquí tenemos nuestros estudiantes nuestros próximos estudiantes en colocación de cinta y cofia que sean de bendición para muchísimas vidas que puedan ser luz Estamos sumamente orgullosos de ustedes Un fuerte aplauso para ellos Felicidades Ahora vamos con Quiñones Maldonado Yadiel Ríos González Cristalí Rivera Ramírez Kearney Rosado Aguilar Arianna Rodríguez Rodríguez Rojas Rodríguez Rojas Cristal Colocación de la cinta y la cofia Muchísimas felicidades a todos nuestros estudiantes Que sean de bendición para muchísimas vidas Que puedan ser luz en medio de tanta tiniebla que existe en este mundo Estamos sumamente orgullosos de cada uno de ustedes Se que lo harán excelente Un fuerte aplauso Felicidades a cada uno de ellos Santana García Cristal Toledo Torres Yomari Por favor traigan la lámpara Torrado Méndez Naycha Valentín Cordero Yidol Maris Y Vargas Arbelo Karol Felicidades a cada uno de ustedes Un fuerte aplauso para ellos Gracias 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 Felicidades a cada uno de ustedes 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 Gracias a toda la facultad que colaboró. Si por favor la facultad me puede mover los asientos, las sillas al extremo izquierdo, se lo agradezco. Gracias. Les pregunto a todos felicidades nuevamente, sumamente orgullosa de cada uno de ustedes. Vamos a dar otro fuerte aplauso. Un abrazo muy grande para nosotros y para cada uno de ellos por su esfuerzo, su declaración, su compromiso. Solicitamos a la profesora Carla Rodríguez Sánchez, la coordinadora de la actividad que nos acompañe, para realizar la toma de juramento de Flores Nightingale a nuestros estudiantes. Es importante que comprendan el significado del juramento que realizarán y lo utilicen durante el ejercicio de la profesión. Estudiantes, mientras la profesora Carla Rodríguez da la juramentación, levanten su mano derecha y repitan junto con la profesora lo que es el juramento. Profesora Carla. Profesora Carla. Profesora Carla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a esperar que ellos se sienten para poder darle el mensaje. Con mucho cuidado. Gracias. 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 Un fuerte aplauso. Damos por concluida la actividad. Buenas tardes a todos y gracias por asistir.